Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo al ingeniero Yalmar Peña. Un saludo a la Universidad Continental que ha hecho posible mi participación nuevamente el día de hoy. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy importante, que es energías limpias, cuidar el ambiente rentable. El tema de energías limpias no es más que un sistema de producción de energías, pero con exclusión de cualquier tipo de contaminación. Esto que va a permitir económicamente a todos nosotros nos va a beneficiar, porque van a ser menos recursos económicos que vamos a utilizar por el aprovechamiento de ese tipo de energías limpias. En el mundo siempre nos hemos visto inmersos en el tema de lo que es energía y no nos damos cuenta. Dice que el ser humano necesita 8 megayoules de alimento para poder sobrevivir. Y el ser humano en promedio consume 190 megayoules por día. La energía sabemos que es vital e importante para el desarrollo de nosotros. ¿Por qué? Porque lo utilizamos hoy en día tanto en las fábricas, en las oficinas, en los hospitales, en los centros de emergencia, en la iluminación del hogar. Y muchas veces no nos damos cuenta. De repente no podemos hacer nuestra vida cotidiana sin energía eléctrica. Porque tienes que imprimir un documento, tienes que tener una reunión vía virtual, que hoy en día nos hemos visto, de acuerdo a la coyuntura que vivimos, un trabajo remoto. El tema del consumo de energías en el mundo, estamos vinculados y la viene liderando el tema de los restos fósiles, que es el petróleo, la sigue posteriormente el carbón, el gas natural, las energías renovables en un 10.8%, que son las energías limpias y energía nuclear. El tema de, en el Perú, el balance nacional energético en el Perú en el año 2019, también lo viene liderando el gas natural con 64.4%, el petróleo crudo con un 10%, el tema de hidroenergía con un 12.7% y las energías limpias, la energía eólica con un 0.5%, energía solar con un 0.4%. Esta es una fuente del Ministerio de Energía y Minas. El tema de la energía solar son aquellas energías que son basadas en la utilización de los rayos solares para la transformación de energía eléctrica, al igual con la energía eólica, el aprovechamiento de las fuerzas, vientos para la producción de energía eléctrica, y la energía hidráulica que ya todos conocemos, que es el trabajo y la utilización de esa energía providiente de los ríos para la producción de energía eléctrica. Hoy hay tres proyectos que se vienen desarrollando, que se vienen ejecutando aquí en el Perú. El primer proyecto sí se viene planteando y desarrollando en México, que la Universidad Autónoma de México viene coordinando para poder utilizar las olas del mar para la producción de energía eléctrica. De la misma manera, el tema de energía de biomasa, que no es más que el aprovechamiento de las excretas de algunos animales, como la vaca, los cerdos, entre otros animales, en un biodigestor, que es una estructura a donde se pueden ir acondicionados, recolectando esos residuos, que a través del proceso de descomposición va a generar el tema de energía térmica, energía mecánica y biofertilizantes. Lógicamente que debe haber un área adecuada con ciertas características para poder llevar a cabo ese proyecto, que es muy importante. Y el tema de energía geotérmica, que es la energía que se recupera, se transforma a través de los volcanes. Hoy en día, la geotermia es una de las energías renovables más desconocidas, pero al mismo tiempo, más utilizadas en el mundo. Desde hace más de 100 años. Textualmente voy a mencionar que en el Perú también hay dos empresas que se vienen desarrollando. Una empresa que viene desarrollando estos proyectos muy importantes. El Perú cuenta con un potencial geotérmico más de 3.000 megavatios, que equivalen al 50% de electricidad que se produce hoy en todo el país. Gracias a nuestra estrategia de ubicación sobre el cinturón de fuego en el cual nosotros nos encontramos, sostuvo Franklin Acevedo, que es el gerente general de Energy Corporation en el Perú. Estos proyectos geotérmicos se encuentran en Uchumani, en Arequipa y en Queio, Apacheta, en Moquegua. La energía fotovoltaica es lo que mencioné, el tema de utilización, de utilizar los rayos del sol para transformarlos en paneles solares y transformarlos en energía eléctrica. Hoy en día, parte de este proceso debemos ser parte del cambio. Hoy en día ya hay viviendas que vienen siendo un poquito más económicos en el tema de estas nuevas alternativas. Lógicamente que benefician en el bolsillo de cada uno de nosotros, como también menos impactos agresivos a la atmósfera y al medio ambiente. Lógicamente que ya hay mochilas también que vienen implantadas con paneles solares para el tema de economizar el tema de estos eventos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.